Las autoridades de policía anunciaron acompañamiento a los turistas que nos visitarán este puente festivo con motivo del clúster de la moda, así como controles a los sitios donde habrá grandes concentraciones de público con motivo de la final del fútbol colombiano. La policía hizo también algunas recomendaciones a quienes van a salir de paseo en el puente para que no se conviertan en víctimas de los delincuentes. Sí, invitamos precisamente en lo que tiene que ver con el puente, a que la gente si va a salir a disfrutar de ese puente fuera de la ciudad de Cartago, lo haga dejando sus casas recomendadas, que pues obviamente no vayamos a dar papaya, como se dice, de manera coloquial, en lo que tiene que ver con que le dejemos el ingreso a las personas, que dejemos mal asegurar las ventanas. Destacó el comportamiento de los hinchas durante el partido del fin de semana entre Cali y América, que le dio paso al equipo azucarero a la gran final. No, al momento no, que hayamos tenido noticia, felicitar a la comunidad cartagüeña por su comportamiento, vimos que había muchas pantallas en toda la ciudad y gracias a Dios la gente se comportó a la altura, es un llamado para que lo hagamos de la misma manera y disfrutemos del fútbol, los hinchas del Cali que van a tener la posibilidad de ver a su equipo campeón si Dios quiere, pero que lo hagamos de una manera muy moderada, que celebremos pero en paz, que esto sea una fiesta de la paz. Finalmente anunció acompañamiento a los hinchas del equipo que se corone campeón y pidió buen comportamiento para que no se presenten desmanes. Y de otra parte lo que usted menciona, invitamos a estos hinchas del fútbol, a los que nos gusta realmente el espectáculo, a que lo hagamos de manera organizada, ordenada, que si se va a presentar alguna caravana o caravanas tanto del Cali como el Nacional, que Dios quiera que gane el que sea el mejor en el partido, lo hagan de manera moderada. Estamos con el mayor de los gustos para acompañarnos en sus caravanas y la Policía Nacional brindará la seguridad en lo que corresponde a este tipo de actividad.